Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, bueno, después de como un mes que estuve por fuera, ya por fin regresé a mi granjita. Les quería mostrar lo que ocurrió mientras no estuve, los pequeños cambios que se hicieron y cómo están mis cerditos. Por aquí podemos ver la papa o las verduras que tenemos almacenadas para estar cocinando estos días. Bueno, lo nuevo que podemos ver por allá hay un bulto de vísceras para cocinar a los cerdos. Lo más nuevo que ha sucedido es que... ¡Ay! Ya. Los cerditos que estaban aquí ya salieron. Mientras estuve en Bogotá se vendieron. Están estos cinco pequeñuelos que ya no están tan pequeños. Están un poquito sucios. Pero ya ahorita los voy a bañar. Se los quería enseñar. Están súper gordos. Miren aquella. Ya están súper grandes, súper bonitos. Aquel me tiene sorprendida lo enorme que está. Este ni se diga. Están muy lindos, muy bellos. Ellos apenas tienen. Ellos los compramos en julio. El 20... Bueno, ahorita reviso la fecha y les anoto ahí. Pero sé que fue a finales de julio. O sea que tienen como dos meses y medio más o menos con nosotros. Ya les faltan muy poco para salir. Han crecido súper bien. Incluso puedo decir que van a igualar o a pasar aquellos. Aquí están estos, los más chiquitos. ¿Se acuerdan de ellos? Ya están así de grandes. Muy bonitos. Son ocho porque antes de irme se vendieron dos. Porque eran diez. Entonces pueden ver que son ocho. Yo no sé si les conté que había vendido dos. Pero bueno. Se vendieron cuando estaban bien chiquiticos. Aquí están estos que son los más grandes. Están muy lindos. Aunque bien sucios. Acá están. Esta niña. La consentía de papá. Y sí, ahí ven que están gordotes. Están descansando porque acaban de comer. Con la alimentación mixta de cocido. Pues ellos se ensucian bastante. Mucho más de cuando comen solo alimento balanceado. Entonces eso es una de las desventajas. Que ellos se ensucian mucho más. Y los corrales se ensucian más. Pero bueno. Es parte del trabajo. Lo cambio que hubo es que se tapó aquí con lata de zinc. Para prevenir tanto viento fuerte. Porque está afectando mucho. Pues aquí los corrales. Este corral no está en funcionamiento. Pero es el que da con la calle. Y pues... Con la calle no, sino con el monte. Entonces es el que más recibe viento. Y estos ya habían sido tapados por la cuestión del sol. Y también para prevenir el frío y el viento. Aquí está el comedor automático. Que tengo. Muchos me dijeron que si yo lo fabriqué. No, yo no lo fabriqué. Ahí se quedó con purinita. Este era el que usaban los dos cerdos. Que estaban allá. Que yo les conté. Ya no los utilizan. Pero pues... Ahí se quedó. Yo lo compré de segunda. Es un comedor automático de tubo. Así lo pueden buscar en sus ciudades. En sus agropecuarias. Es muy bueno. Muy útil para pocos animales. Por este lado está el fogón. Allá hay sopa. Que se les va a dar el día de hoy. Sopita. Y por acá hay más sopa. Ahora lo nuevo que está haciendo mi esposo. Es agregarle mogolla de maíz. Y bueno amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Fue un video corto. Más que todo de actualización. De cuando me fui. A como están mis cerdos. Como 20 días después de haberme ido. Entonces espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en el grupo de Facebook que tenemos. Donde nos apoyamos. Nos damos consejitos entre todos. Mostramos experiencias. Si les gustó el video. Regálenme un like. Ya saben. Comentenme cualquier duda que tenga. He estado respondiendo muchas dudas de muchos productores. Que quieren empezar. Los felicito. Realmente es muy bueno que den ese paso adelante. O la porticultura. Y empiecen a tener su propio negocio. No les dime. Me estén oyendo. Uy. Está oyendo mucho viento. Bueno. No siendo más. Nos vemos en el próximo video. Adiós.